Saludos, buenos días, mis queridos amigos, buenos días a todos ustedes, buenos días, se les aprecia mucho, son las 8 de la mañana en 1, las 8 de la mañana del día 10 de abril del año 2024, 8 de la mañana, 10 de abril del 2024. La primera pregunta que puedo comentar, que puedo, digamos, proponerle a todos ustedes, mis queridos amigos, es ¿por qué ahora? Mis fuentes me informaron que el AISAMI estuvo detenido en Caracas durante todo un año, por lo menos el AISAMI. ¿Por qué ahora aparece preso, es entregado a los tribunales y es acusado de todo? Porque no solamente es acusado de corrupción, ha sido acusado de prostitución, ha sido acusado de ponerse de acuerdo con el gobierno norteamericano, o sea, de traición a la patria, para dañar la moneda venezolana, cosa que generalmente nos produce un nivel de desconfianza, esas acusaciones de que todo, imagínense ustedes, el AISAMI se puso de acuerdo con el gobierno norteamericano para dañar a Venezuela. Puede ser una cosa que a todos nos deja, nos hace pensar, por lo menos nos hace pensar la veracidad de la afirmación del fiscal general de la república. Pero en todo caso, el AISAMI ha sido presentado ayer, ha sido presentado junto a Simón Alejandro Serpa. Simón Alejandro Serpa es hijo de Simón Serpa, Simón Serpa fue secretario de la Asamblea Nacional y escaló tanto en el mundo del chavismo que la última vez que supe de él estaba de embajador en la India, o en China, perdón, embajador en China. Y su hijo, pues, se escaló detrás del padre, fue ministro de Economía y Finanzas, expresidente del FONDE. Luego aparece otro personaje de los tres que fueron presentados el día de ayer. Samark López. Ayer estuve viendo en la cuenta de alguien un realtor de la Florida que estaba ofreciendo en algún momento la casa que compró él en esa zona tan hermosa de la Florida como es Cucunic Grove, donde viven los millonarios de Miami. Esa es la zona predilecta de los millonarios clásicos de Miami. Una casa con acceso a la playa, al yate, con piscina, con cine, con algo así como 11 habitaciones. La compró en 16 millones 700 mil dólares. El señor Samark López, que su primer trabajo que tuvo, el primer trabajo que tuvo fue de administrador, que yo sepa, administrador de la gobernación del Estado Mérida. O sea, el administrador de la gobernación del Estado Mérida y terminó siendo un hombre millonario. En Estados Unidos fue acusado de facilitar, darle logística a los traficantes de droga. Logró salir en libertad. Le quitaron la casa. Esa casa luego la remató el gobierno norteamericano en 12 millones de dólares. Y evidentemente el gobierno norteamericano se queda con todo, sea dinero del pueblo venezolano o no. En eso los gringos son muy pragmáticos. Todos se lo quedan para ellos. Aunque la acusación haya sido de cometer delitos en Venezuela y no en los Estados Unidos. Así pues que estos tres personajes, Zap, el fiscal, afirmó que la ISAMI, una vez posicionado en la comisión Alí Rodríguez Araque, comenzó a tramitar directamente sin ningún proceso administrativo y de forma irregular los embarques de petróleo, coque y fuel oil. En las operaciones irregulares participaron altos funcionarios del Estado y empresarios, entre ellos, Yoseli Ramírez, de la Zuna Cript, Antonio Pérez Suárez, de PDVSA, Pedro Maldonado, de la CBG y el exdiputado del Partido Oficialista del PSV, Uber Roa. Todos estos señores están presos sin juicio. Todavía no les han abierto juicio. Desde hace un año están presos. Están presos estos señores. En los tres chiflados de ayer serán acusados por delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales, alardeamiento o validamiento de relaciones o influencias y asociación para delinquir. Le salió a Darék El Aysami. Además, una acusación adicional de tener una red de prostitución. Sé por informaciones que tuve hace unos años atrás de un gobernador opositor que se fue con el dueño de una empresa aseguradora que era pro-chamista en aquella época, luego se pasó para la oposición, un señor de Varinas, y Darék El Aysami se fueron de fin de semana a Brasil en un avión jet a, digamos, en buen cristiano dicen a prostituir, a prostituir. Iban de putas, dirían los españoles. Se fueron con... Pero las putas las llevaron. Llevaron unos monumentos de mujeres. Parece que El Aysami tenía predilección por prepagos, por tener una red de prepagos. El señor V. Roa era el hombre... Parece que el cazador de prepagos. vi también una foto de una muchacha que era muy linda, ¿no? Tuniadita, con la nariz hecha, los pechos hechos. En el Medio Oriente estaba la muchacha cuando se tomó esas fotos. Muy hermosa. La acusa el propio Tarek William Saab de ser la cabeza de la... De la... Digamos, la... No, la cabeza no. La prepago favorita de El Aysami. El periodista Roberto Denis del Pitazo, perdón, de Armando Info, publicó en el 2017 una investigación sobre las actividades y relaciones de este personaje. Se refiere a Samar López, el vendedor consentido del chavismo. Según la justicia estadounidense, además de ser señalado como supuesto testaferro del El Aysami, es acusado de dar material, apoyo financiero, bienes y servicios a redes de narcotráfico internacional. Recordemos que el señor Tarek El Aysami tiene una cuenta con la justicia norteamericana por acusaciones en narcotráfico. Según la justicia, bueno, el señor Simón Delgado, Simón Serpa Delgado, de ministro de Economía, ha detenido por el régimen de Maduro. Aquí se le ve una fotografía con la espada de Bolívar. Ustedes saben que el gobierno utiliza la espada de Bolívar para lo que le viene en ganas. Bueno, aquí dice sobre la información que da Armando Info, ¿de qué tamaño es la cleptocracia venezolana? Un día terminan presos por corrupción el que fuera ministro de Petróleo y otro que fue ministro de Finanzas y manejó el Fondes. Es una caja negra que llegó a tener miles de millones de dólares. A uno de ellos, a Simón Serpa, Maduro le regaló la réplica de la espada del Libertador en el año 2017. Imagínense a dónde ha llegado el pobre Bolívar y sus adminículos arrastrados al lado de semejante pandilla de corruptos, de asaltantes, de camino. ¿Cuántos más hay en todos los organismos públicos? Desde el que es desde el que notario que pide dinero para arreglar la venta de un carro hasta el que llega leal al altísimo nivel donde se manejan los reales de verdad. Ahí está toda una red de corrupción que ha diezmado los recursos de este país, que ha diezmado, que ha enriquecido pero increíblemente a esta a esta caterva de individuos que llegaron a saquear. Muchos de ellos ni siquiera saben por qué llegaron al poder enchufados de última hora, vividores, sobrevivientes, izquierda caviar, izquierda revolucionaria que lo que pensaba era llegar al poder para hacer una revolución pero una revolución de sus cuentas bancarias. De verdad que uno se asombra de ver todas estas cosas que han ocurrido. Bueno, dice acá que el señor Simón Serpa fue ministro de economía y finanzas desde el diecisiete hasta el veinte, fue vicepresidente de finanzas de PDVSA en el diecisiete y director externo de PDVSA en el dieciocho. También fue presidente del Bande. Por cierto, la, no lo puedo asegurar porque no tengo esa información, pero la, la cuenta, la tabla, la tabla.org señala que hay una institución bancaria muy exitosa en Venezuela, la señalan como banca amiga de ser el financista de esa banca es el señor Samar López, pero en todo caso él es testaferro de la ISAMI, así que hasta un banco. Recuerdan que el hermano de Jesse Chacón, Agne Chacón, también montó un banco. Vaya, mis queridos amigos, lo que tenemos es unos tipos, la nueva burguesía, pero una burguesía que es vergonzosa, ¿no? La vieja burguesía, o sea, usted, no digo que no lo haya hecho, pero no digo que que al señor Mendoza de Polar no le gusten los dólares de Cadivi o no le gusten las prostitutas, pero jamás va a salir como una prostituta visiblemente, hará su cosa a su manera o no lo hará, quién sabe si es muy apegado a lo familiar, pero estos tipos son de lo peor, de lo peor, mis queridos amigos, son de lo peor. A ver, como les decía, el portal oficialista La Tabla Blog señala a Banca Amiga de ser parte de la estructura mafiosa de El Aysami y Simón Serpa. Bueno, es que probablemente no sabemos si con esta información este banco pudiera ser intervenido. Si ese dinero corresponde a dinero de ese grupo de corruptos, pues es obvio que el banco se ha intervenido, probablemente de puertas abiertas, no se asusten los que tengan en cuenta allí, porque las últimas intervenciones que se han dado en Venezuela son de puertas abiertas para no afectar a los cuentahorristas, a los cuentahorrientistas, ni a la gente que tiene crédito con el banco, pero sí es obvio que el gobierno tome. Para sí el banco, sí el dinero es parte de esta red de corrupción. Dice la tabla, la tabla Blog, la estructura mafiosa de Tarek El Aysami tenía como real propósito implosionar la economía y destruir la moneda con complicidad del ministro de finanzas Simón Serpa utilizó un banco digital para presionar el alza del dólar paralelo y colocan acá Banca Amiga es el banco involucrado, dice acá. Hay un señor, bueno, ayer en medio de toda esta trama se murió el papá de Hugo Rafael Chávez Frías, el maestro Chávez falleció el día de ayer no sabemos de qué murió tenía 91 años el maestro Chávez dirigente copellano ha venido en hijo del presidente y de hijo del presidente ha venido en gobernador de gobernador entiendo entiendo dicen mis amigos y mi gente en Marina que son acaudalados finqueros de la de la población o del estado Barinas y tienen varias fincas la familia de Hugo Chávez pero hay un personaje que no ha sido tomado en consideración ni tocado bien del gobierno de la revolución cuatro presidentes de PDVSA presos uno murió preso pero hay un personaje que nadie toca y que ha estado metido en términos de tiempo las cosas ocurrieron en un tiempo y en ese tiempo estaba Adrúbal Chávez primo de Hugo Chávez el teflón de PDVSA en la trama de corrupción durante más de un año el país se preguntó dónde estaba el AISAMI pero otro nombre ha pasado por debajo de la mesa y por segunda vez Adrúbal Chávez el primo del comandante eterno estuvo en la presidencia de PDVSA desde abril del 20 a abril del 23 cuando fue sustituido por Pedro Telchecea esa es la época de la corrupción del AISAMI antes ejerció como ministro del petróleo entre 2014 y 2016 además se desempeñó como presidente de CITGO del 17 al 19 venía de ser vicepresidente de refinación comercio y suministro desde mayo del 2007 y ratificado en el 2014 por Nicolás Maduro Adrúbal Chávez nunca es mencionado es el único de los directivos de PDVSA que ha pasado liso de todas las acusaciones de corrupción tanto en la era de Rafael Ramírez como en la era de el señor AISAMI el AISAMI ¿por qué? se pregunta la prensa nacional e internacional bueno 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 ayer estuvo Petro en Caracas hablaron de muchas cosas menos de las cosas que Petro ha hablado en Colombia evidentemente la reunión intenta coser la rotura que se ocasionó con las declaraciones de Petro con las declaraciones de Maduro cuando Maduro lo llama izquierda cobarde Petro estuvo en la guerrilla Maduro nunca estuvo en la guerrilla acusar a Petro de cobarde no es cierto de equivocado quizá pero de cobarde no pero bueno pero Maduro lo acusó de izquierda cobarde ayer arreglaron sus problemas sus problemas estos dos señores estoy viendo acá dice Xavier Coscojuela el gobernador chavista de Monaga dice que somos escultores de la nueva forma de gobernar de nueva no tiene nada los dictadores son escultores harto conocidos bueno dice Antonio de la Cruz Maduro perdió los votos del CARICOM que son los que han evitado en la OEA que se aplique la carta democrática dice acá interesante la periodista Sebastián Abarraez había previsto lo que sucedió ayer 14 minutos antes de que presentaran a estos señores Sebastián Abarraez que está muy bien informada anunció que habían sacado de una casa en Fuerte Tiuna a tres personas a tres personas esposadas y las tres personas eran pues estos tres señoritos señoritos a ver dice Castillo Molleda quienes se identifican opositores deben recordar que los adversarios no son ni María Corina Machado tampoco lo es Manuel Rosales ni mucho menos ciudadanos que manifiestan apoyo a algunos de ellos el adversario sigue siendo el mismo que permanece en el poder desde hace 25 años bueno es obvio que por la entrevista que le hice esta semana Jesús él se inclina por la candidatura de Manuel Rosales Guerrero pero es él es su opinión lo respetamos mucho lo malo es que cuando así como Indira Urbaneja perdió toda toda la posibilidad de ser reconocida como analista político ese es el riesgo que corre Jesús Castillo si se inclina por la candidatura de en este caso de Manuel Rosales porque el analista político no está para inclinarse a favor de nadie el analista político está para dar una opinión sobre todas las cosas dar un análisis sobre todo a ver la misión electoral de la Unión Europea se reúne con rectores del CNS Centro Cárter y la ONU también serán recibidos en este mes de abril por el poder electoral esto es mis queridos amigos parte de el proceso de las elecciones que va a terminar legitimando la elección por cierto me preguntaba yo muy temprano en la mañana María Corina baja baja el perfil baja el perfil hay una estrategia obviamente María Corina no baja el perfil porque le da la gana pero ha bajado el perfil está siguiendo una estrategia hoy es el día 10 entiendo que hasta el día 20 hay una etapa de sustitución para que aparezca en la boleta si de acá al 20 se hace la sustitución el sustituido aparecerá en la boleta aparecerá en la boleta bueno así que vamos a ver qué pasa con María Corina estamos atentos obviamente a los movimientos que ella haga Delsa Solórzano publicó una opinión que ha sido bien recibida en el sentido ha sido recibida como importante por los medios de comunicación ella dice actualización del estatus de la candidatura presidencial de la unidad y algunas precisiones uno no es que no estamos de acuerdo al contrario lo estamos y lo estuvimos con tiempo hicimos primarias recorrimos el país motivando el voto elegimos como candidata María Corina ante el hecho de la inconstitucional inhabilitación nos pusimos de acuerdo en otra candidata la profesora Lloris Villasana a la que el régimen tampoco dejó inscribir sin razón alguna repito el régimen lo impidió no fue falta de acuerdo o cualquier otra razón absolutamente falsa o manipulada que hayan exprimido tres solo se admitió una candidatura que está inscrita es el candidato provisional Edmundo González Urrutia cuatro si hoy no hemos podido inscribir otro candidato de unidad como la profesora Lloris es porque el régimen no lo ha permitido las culpas o responsabilidades del régimen son del régimen es dirigirlas a las fuerzas democráticas es no solo injusto sino desconocer de los esfuerzos titánicos que hacemos juntos más allá de nuestras diferencias quinto queremos votar nos mantenemos en la ruta electoral entendemos que entendemos el voto no solo como un instrumento de cambio sino como una forma de lucha por recuperar la democracia esto es como una especie de aclaratoria y dice solo en la unidad lograremos los objetivos clave unidad y voto y esto es absolutamente cierto absolutamente cierto por lo menos lo último las dos últimas cosas la clave la unidad y voto a ver el chavismo dice acá la voz de América reconoce de facto la jurisdicción de la corte de la Haya sobre el efectivo según expertos si al haber ido no se puede estar o se está preñado o no se está preñado no se puede estar medio preñado si fuiste a la Haya introducite una documentación es porque quiere que los jueces vean esa documentación por lo tanto le estás dando un nivel de jurisdicción me parece mis queridos amigos que se ve como como lógico no como lógico así pues que el gobierno venezolano ayer negó la acusación se rechazó la acusación de Caricón sobre la disputa con Guyana el consejo de seguridad la ONU analiza crisis territorial entre Venezuela y Guyana me parece que esto es exagerado porque no hay ninguna crisis crisis fuese que Venezuela tuviese tanques de guerra en el territorio estuviese tomando el territorio Venezuela no ha hecho nada material todo lo que ha hecho es tinta y papel y declaraciones y declaraciones así pues que esto es todo lo que hay Petro aboga en reunión con Maduro por la paz política de Venezuela y Maduro abogó por la paz política de Colombia el colombiano sin mencionar a la opositora María Corina Machado Petro y Maduro concluyeron reunión con acuerdos de infraestructura y paz con el ejército de liberación nacional que es un tema que está pendiente recuerden el reportaje del Caracol el reportaje de Radio Caracol fue lo que pudo haber traído esa reunión porque ese reportaje intentó o por lo menos presentó la posibilidad que el ELN trabaje en conjunto con la guerrilla con perdón con las fuerzas armadas venezolanas con la dirección de contrainteligencia militar porque se supone según ese reportaje que los helenos le entregaron a la DGCIN al señor Heredia que fue que está preso socio de conspiración supuestamente según el gobierno del teniente Ojeda que fue asesinado en Chile allá en la sede de la emisora TNO en Caracas durante la operación se ordenó sacar al aire pero anoche mismo la fiscalía ordenó bajo la el argumento de mal procedimiento volvieron a asumir esa emisora alguien metió la mano porque por las emisoras que cierran en el resto del país nadie mete la mano me extraño mucho que el digamos la la acción con esta emisora la realizó la fiscalía y no la realizó Conatel que es quien se mete en estos asustos así pues que ya la emisora volvió a estar a el aire el youtuber Oscar Alejandro volvió a Estados Unidos ocho días después de su excalcelación en Venezuela bueno me imagino que aprendió la lección que en Estados Unidos tampoco va a decir que si bombean le ponen una bomba a un techo van a dañar en Estados Unidos allí en la costa se ven unas cúpulas así como las cúpulas del poliedro allí están los centros los nodos de internet de esa zona del mundo eso es en Miami también hay un edificio en la zona del digamos del Wall Street de Miami donde hay otra cúpula de esas bueno todo el mundo sabe que ahí operan los nodos y los servidores de las grandes empresas de internet para Latinoamérica si eso lo quitan de ahí por alguna razón violenta pues evidentemente nos quedamos sin internet pero si ese señor dice eso en Estados Unidos lo van a meter preso al otro día lo van a meter preso al otro día Fede Cámaras insiste en el modelo de remuneración del salario ya no aguanta Fede Cámaras insiste en esto Fede Cámaras razona que no puede haber aumento del salario mientras la ley del trabajo contenga el régimen de prestaciones sociales como está que el último la prestación se paga con el último salario porque según Fede Cámaras eso hace imposible de saber cuánto gana cuánto calcula la empresa para que le va a pagar que le va a costar la plantilla de trabajadores o un trabajador en particular el gobierno ha acogido como buena esa tesis dado que el gobierno lo que ha hecho el gobierno este y los gobiernos anteriores excepto Chávez cuando tuvo mucha plata que él le metía duro al salario pero era cuando había mucha plata petrolera cuando se acabó la plata petrolera no hay modo de aumentar el salario bajo esas características o bajo esa modalidad y por lo tanto tenemos ese el problema de la bonificación del salario el salario convertido en bono porque el bono no se convierte en en prestación social el profesor del más alto escalafón de la universidad central de venezuela gana menos de lo que gana una persona en cuba que cobre el salario mínimo en cuba el salario mínimo es de 42 dólares y aquí un profesor titular gana 14 dólares de salario señaló el presidente de la apus usb usb de la asociación de profesores de la usb trevorio alfonso bueno pero ahí no mete yo le he preguntado a cira creo que me ha dicho que gana como 70 no gana 14 gana 14 en el salario pero luego gana con el resto de los bonos llega a 70 dólares la industria automotriz venezolana ensambló solo 12 camiones en el primer trimestre del año 2014 bueno esto tiene que ver en mi opinión he dado esta opinión porque uno pasa ahora por las avenidas he pasado por barquisimeto he pasado por acarigua por araure barinas y los negocios de venta de vehículos están llenas de vehículos de vehículos chinos y algunos vehículos americanos y algunos vehículos japoneses ¿por qué? porque la industria automotriz venezolana vivía de los dólares de cadimi cuando se acabaron los dólares de cadimi los gringos salieron corriendo de venezuela porque ya no les interesó el mercado porque era muy sabroso mis queridos amigos fabricar un usted sabe cuánto ganaba un concesionario de carro de venta de carro por venderle un carro a usted el concesionario se ganaba el 30% de lo que usted pagaba el 30% ¿y cuánto se ganaba el fabricante? digamos otro 30% el 60% o sea que de cada 100 bolívares que usted pagaba por el vehículo 60% era ganancia aproximadamente bruta tanto del fabricante como del concesionario eso se lo tiraban al hombro de los venezolanos y además recibían dólares de cadimi dólares de cadimi dólares preferenciales a 14.50 a 17 a 26 a como estuviera en la época nunca metieron nunca metieron dinero de la de la de la de su de su bolsillo de su propio pulmón por eso cuando se acabaron los dólares de cadimi se desaparecieron ahora hay un conjunto de personas que traen y les resulta más económico traer vehículos de China sobre todo que es donde están llegando los vehículos de carga y las camionototas de lujo ahora en su buena medida hay muchas de China también siguen llegando las Toyotas que son las preferidas de algunos pero en todo caso eso es lo que tenemos la producción agropecuaria mermada y los centros de salud oscuras consecuencias de apagones en los llanos venezolanos esto evidentemente causa un grave problema el tema de los apagones generan graves problemas mis queridos amigos a la producción agropecuaria el pequeño productor hace un queso en su finca o le entrega la leche a una quesera el productor mediano produce tiene que enfriar y el gran productor enfría la leche en la finca cuando se le va la electricidad por cuatro horas la leche se calienta y se pone ácida y comienzan los problemas y comienzan los problemas muy graves para los productores algunos tienen que hacer queso en la finca o salir corriendo con la leche caliente entregársela a la quesera a peores precios que si la vendiera fría a las lecheras que pagan un poco mejor la leche fría entonces esto es un problema evidentemente y los centros de salud a oscuras bueno eso es obviamente terrible terrible 16 personas han sido detenidas por provocar incendios forestales afirmó viceministro no sé cómo los ubicaron pero los ubicaron 16 personas que han sido detenidas por ser generadores de los de los incendios que se han generado sobre todo en el parque Henry Pitié en la en el parque nacional Canaima y en el Ávila o ahora lo llaman el Guaraira Repano se han generado unos incendios muy importantes el de Uberito que fue allí en el estado de Anzuategui donde está la plantación de pino más grande yo creo que es de las más grandes del mundo la plantación artificial más grande del mundo la de Uberito la pasé una vez con vehículos y es uno rueda y rueda y rueda y rueda y aquello es pino y pino una obra de Carlos Andrés Pérez que no sé en qué condiciones se está manejando eso en cómo en qué en qué se está cómo se está manejando esto mis queridos amigos de la digamos ese eso es una plantación de pino que se hizo allí para pulpa de papel cuando se producía papel periódico en Venezuela ya no se produce papel periódico creo que nunca hubo una planta de producción de papel periódico creo que esa madera se exporta o se vende en el mercado nacional pero el mercado nacional todavía debe estar bastante detrimido como para comprar en buenos volúmenes ese papel esa madera por lo tanto suponemos que es exportado pero ahí se incendiaron una cifra de hectáreas muy muy elevada el gobierno de Chile esto se lo comenté ayer consideró como un insulto que el ministro de relaciones exteriores venezolanos haya dicho que el tren de Aragua no existe no existe claro que existe y el niño guerrero es el jefe del tren de Aragua y se escaparon de esa cárcel donde estaban a través de un túnel les avisaron que iba a haber una intervención de la cárcel y se fue el niño guerrero atraparon al hermano del niño guerrero en España lo que yo no estoy muy seguro es que sea tan importante como transnacional a veces pongo en duda porque los gobiernos maximizan eso para poner un freno al ingreso de personas por cierto ayer el señor Donald Trump dijo yo lo publiqué en mi cuenta de Instagram vamos a ver si consigo acá lo que colocó el señor Donald Trump que fue de antología lo que dijo el señor Trump ayer sobre todo para los que están los que están en el exterior en este momento con intenciones de ir a Estados Unidos les voy a colocar a ver lo que dijo el señor Donald Trump sobre la inmigración que dijo el señor Trump vamos a ver si abre acá esto él dijo palabras más palabras menos que porque a Estados Unidos no llega que él preferiría que llegase una inmigración de aquí está la cosa que fue lo que dijo el señor Trump él dijo que prefiere que los inmigrantes en Estados Unidos provengan de países agradables como Dinamarca o Noruega y no de países de mierda eso se los leo allí para los venezolanos que votan por Trump no de países de mierda él ni siquiera dice bueno vienen de de los países estos que él considera de mierda vienen vienen los médicos vienen los abogados vienen los músicos allá tienen al pollo brito allá tienen a las actrices venezolanas haciendo un excelente trabajo tienes a los ingenieros de computación venezolanos trabajando tienes a a los profesionales venezolanos trabajando pero el señor generaliza y nos llama países de mierda yo me siento ofendido porque el país es lo mismo que el estado el estado es la la estructura jurídica política el territorio y los ciudadanos eso hace un país un país son sus ciudadanos un país no es un pedazo de tierra entonces él nos llama ciudadanos de mierda esto lo dijo el señor Donald Trump el día de ayer bueno los que lo apoyan ya saben que los considera que son eso que dijo él ahí publiqué también la foto del señor Tarek El Aysami esposado con una posición con un analista de de análisis corporal la mirada del Aysami era firme de rabia pero firme la posición corporal las piernas rectas firmes como sintiéndose sólido decía la persona que analizó esto y las manos en una forma como de corazón retadora decía la persona que le dio lectura lectura a la posición del señor El Aysami ayer cuando fue presentado preso vamos a ver Lula da Silva apoyó telefónicamente apoyó a Andrés Manuel López Obrador presidente de el el señor presidente de México por el ataque a la embajada de México en Quito Luis Florido ha dicho esta mañana que la detección de Tarek El Aysami por su vinculación con la trama de PDVSA es el inicio de la campaña electoral de Maduro todos sabíamos que estaba desde hace tiempo detenido no sabíamos exactamente en el lugar a mí alguien me había dicho en primer lugar que estaba preso en una en una cuadra que compró el gobierno en en cumbres de Curumo luego Sebastián Navarraez dijo que fue de Fuerte Yuna y finalmente parece que fue de Fuerte Yuna donde a última hora sacaron a estos tres individuos individuos dice Catarek El Aysami dice Nixon Moreno ordenó asesinar a cientos de compañeros estudiantes y dirigentes también desapareció amigos muy queridos de todos los crímenes Maduro siempre estuvo enterado lo dice Nixon Moreno Nixon Moreno fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes en Mérida le ganó las elecciones a él Aysami ha dicho que cuando fue ministro de Relaciones Interiores fue un criminal asesinó jóvenes estudiantes en Mérida cuando hubo en esa población una fuerte represión a ver que dice acá todos los escándalos de corrupción chavista incluyen dos elementos miles de millones que no entran en las arcas públicas red de prostitución solución dice Pedro Pañalosa que tiene un humor ácido un periodista muy destacado del foro de los colegas venezolanos nombren ministras y gerentes a las prepago por lo menos así garantizan el cobro por adelantado dice porque yo no sé por qué se meten en el tema de la prostitución hay una asociación eso bueno eso es un poco de mafiosos no de mafiosos los mafiosos no son buenos padres de familia no son bueno Pablo Escobar era parece que cuidaba muy bien a su familia pero tenía amantes por todos lados y pagaba la virginidad de niñas la pagaba muy caro el señor Pablo Escobar parece que a todos estos señores que se involucran en trama de corrupción se inclinan mucho por el tema de la prostitución por lo menos en la acusación que ha hecho el gobierno y la acusación que ahora hace el señor Luis Florido Luis Florido vamos a ver que tengo acá de última hora siguen las investigaciones del caso PDVSA Cripto no se han cerrado indica el fiscal general de la república vamos a ver si avanzan todo este este mar de corrupción sobre todo a través de Álvaro Pulido que es socio del señor Alex Sapp ellos construyeron en la zona de las Mercedes en Caracas unos edificios de lujo todavía algunos se están construyendo no sé si los liberaron pero se están construyendo cuando el país estaba en plena depresión en plena fase de 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 sanciones y quizás saliendo de la pandemia bueno estos señores estaban construyendo construyendo edificios de alto lujo en la zona de de las Mercedes en Caracas por eso hay también unos funcionarios de la propia alcaldía de Baruta presos dice bueno DW en español resalta la detención del ex ministro del petróleo venezolano esto es la en español es el es el de 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 Alemania es una es una red de televisión alemana que tiene un canal en español yo voy a ver a ver a ver a ver a ver lo que dijo acá Tomás Juanipa aquí creo que aquí está vean este el 8 de abril hace apenas dos días primero justicia escribió un documento público a través de la red twitter lo voy a leer primero justicia reitera su compromiso con la ruta electoral en unidad como el mejor mecanismo para vencer a Nicolás Maduro este 28 de julio y así superar la crisis más grave de la historia de Venezuela la unidad y el voto son nuestras principales herramientas para lograr el cambio político estamos comprometidos con la unidad y el voto por eso llamamos a quienes hoy tienen una importante y especial responsabilidad con el país y la historia a que apegado a los principios y valores democráticos construyamos oportunamente una candidatura única en la cual depositemos la verdadera unidad y el desprendimiento de nuestra fuerza para vencer electoralmente a Nicolás Maduro el 28 de julio la mayoría abrumadora de los venezolanos estamos firmemente decididos a ganar a Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio y está en nuestras manos tomar la decisión correcta y aprovechar la posibilidad real de ganar con una candidatura única que abra las puertas de la Venezuela que merecemos por eso primero justicia no descansa en el trabajo de la organización electoral que requiere una tarea como esta llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil y política a formar parte de la construcción de este músculo electoral así como también los invitamos a que se hagan parte de nuestro llamado a la unidad y el voto en torno a una candidatura única que pueda representarnos a todos el documento está perfecto que es lo que me parece curioso del documento que no menciona María Corina Machado que ya no la menciona que ya no es la candidata que elegimos en la primaria ya esa no es el tema y me parece que tiene algún sentido ya no es es el problema porque ya ella no la dejaron inscribir ahora el problema es el candidato que va a presentar la oposición el candidato unitario que va a presentar la oposición que va a salir de los actores en este caso uno de los actores es María Corina no nombra a María Corina tampoco nombra a ningún otro actor así pues que en todo caso lo que me causó curiosidad es que no volvían con la reta y la de que María Corina fue electa en la elección primaria del 22 de octubre por lo tanto es nuestra candidata no ahí en ese documento tácitamente se reconoce que no es la candidata que no es la candidata y que ella va a tener va a ser un actor importante en la selección del candidato pero que ya no es la candidata dice Jesús Medina Zaine un periodista nuestro amigo que estuvo preso son tan sucios que ganaban hasta reteniendo los buques por día negociaban con empresas fantasmas sobre precios subastaban tres veces más caro tres veces metían más caro metían el dinero en cuentas cifradas a plazo fijo y decían que el comprador no pagaba y en altamar hacían desastre ahora que falta dice el periodista el señor el señor Jesús Medina Zaine muchas gracias no vi quien fue el que envió a Fernando oye muchas gracias hermano porque siempre me das tu aprecio en tiktok muchísimas gracias bueno esto es lo que tenemos ya sobre esto si aparece algo bueno la captura del vicepresidente la ISAMI sucede horas después de la sentencia de un juez en Estados Unidos contra el general chavista Cliver Alcalá acusado del tráfico de drogas y armas Alcalá de 62 años tendrá que pagar 21 años de cárcel claro esto no deja de ser relevante porque Alcalá está preso por haber traficado drogas con la FARC y por haberle entregado armas a la FARC supuestamente bajo las órdenes del señor del señor presidente de la república para el momento para el momento era presidente de la república el señor Hugo Chávez aquí me aparece de golpe un tweet de Corina Lloris que dice gol de Valverde 3x3 a la Madrid ella es muy fanática del fútbol la veo permanentemente desde que la convirtieron en candidata la conocí la tengo de favorita en Twitter o en X y aparece permanentemente su inclinación por el fútbol ya me toca leer mensajes voy a leer rápidamente voy a comenzar hoy por TikTok vamos a ver vamos a buscar hasta arriba llegó la parte una parte muy agradable de este programa que es leer los mensajes el loco soy yo dice la Isami elecciones igual a pote de humo electorero ya está montado el show del año sale indultado y ahora es puro pote de humo hermanos quieren desvirtuar la actividad electoral puro pote de humo Ali ahora en la Isami era socio de Estados Unidos para tumbar al gobierno es una historia para la película para una película de Oscar Ender Dilar dice buenos días gracias el patrón que raro se tardaron en atraparlo y tan cerca que lo tenían en fuerte tiburón sin tiburón 100 confirmado ¿no? claro claro que lo tenían allí preso ahí lo tenían preso primero quiero agradecer a las casi 600 personas que están conectadas en YouTube por la por la colaboración que nos van a dar en este momento danle like denle like por favor denle a la campanita suscríbanse en el programa y también voy a agradecer a nuestro patrocinante de este programa que es la gente de Mercasa Mercasa es la maravilla Mercasa es el mejor supermercado de toda la ciudad de Maracaibo el más completo vean tiene pescadería carnicería charcutería panadería víveres vegetales tiene una farmacia muy grande cosméticos de todo tipo tiene usted va a buscar almendras avellanas pistachos todo eso tiene un área específica para que usted pueda comprar todos los frutos secos que quiera y ahora tiene una pizza bueno ayer presentaron una tixana a un precio especial hoy tienen una pizza con borde de queso preparada de primera en su panadería en un precio extraordinario eso es Mercasa estamos donde estamos en la avenida de Olimpia diagonal diagonal a el centro comercial galerías eso es Mercasa el patrón que raro se tardaron en atraparlo tan cerca que lo tenían buenos días dice José Pérez Ali ¿por qué no declararon los testigos por TV como lo hacen los presos políticos? deberían ¿verdad? porque tienen unos testigos así lo dijo el AISAMI el patrón y este gobierno eficiente para montar sus teatros los felicito Ali el AISAMI es un eslabón de la cadena y bien larga es ¿dónde quedó el dinero robado? no sabemos dónde quedó el dinero robado Néstor Hidalgo hay presos condenados y no están en ninguna cárcel ¿qué quedará para estos tipos? son testaferros Ali basta de tanto robo por Dios hay que sacarlos de allí no quiero ser Cuba ni Nicaragua Iván Seberiche dice fuera Petro soy Selena eso es un guiso y no es de Ayaca Luis Pérez el gobierno desastroso de Maduro debemos encerrarlos a todos en una celda y botar la llave Linés Hernández tanto que preguntaban por el AISAMI y ahora critican por el amor de Dios ¿hasta cuándo? dice Lice ya se los entregaron hay un periodista que según él dice verdades dice que la Cava puede ser candidato puede no, ya no a menos que a Maduro le pase algo pero puede ser candidato no, tiene muy buenos números en las encuestas pero ya no puede ser candidato porque según Dios dado que es el amo de la ley venezolana no está inscrito no puede ser tapa muy bien lo dice MULPI acá abajo por lo tanto no es verdad que la Cava pueda participar en el proceso electoral Inés Hernández y entonces ¿qué hacemos? nos quedamos callados le responde perdón Julián le responde a Inés Hernández el Poli dice te gusta la fiesta del árbol no sé qué es eso alí la nueva película venezolana al estilo Rambo los mercenarios del siglo XXI no les da pena decir que después de un año lo capturaron jaja no les creo dice el MULPI Troya la Cuarta República quedó en pañales con estos corruptos de la era socialista el Poli dice te alegra mucho esto no sé con quién está peleando Cechibero buenos días usted está en Venezuela ¿sabe que ese banco amigo o será algo ficticio? yo estoy en Venezuela y ese banco amigo está en todo el país y está dando buenos buenos créditos es la tabla la que dice que el señor Samar López es el financiista de ese banco no lo digo yo porque yo no tengo pruebas al respecto no tengo nada que decir al respecto solo que la tabla es un portal chavista madurista de ellos ellos lo multaron lo hicieron por lo tanto eso lo afirman son ellos mismos Julián eso lo sabíamos todos los venezolanos no se desenfoquen es un cuote de humo Antonio Romero dice buenos días Juan Carlos y eso que ha visto no has visto nada cuando vean la cuenta de Dios de Acuabello te caes para atrás Troya Asdrúbal Chávez fue cómplice de toda esta trama Franklin Sánchez la próxima semana es crucial en el ámbito electoral en nuestro país porque es la semana de las sustituciones y no sabemos que tiene María Corina si tiene algo bajo la manga que lo vaya que lo vaya a sacar que lo vaya a sacar Gerardo Villarroel saludos de la gurilla Estado Zulia los únicos culpables es el gobierno de estos robos en sus narices no veían nada por Dios soy Selena eso es tremendo guiso y el gobierno calladito no dicen nada soy Selena me extraña que todavía seguía en Venezuela porque con eso estuviera en Dubái o más allá no es que lo capturaron el mismo día recuerden que renunció él renunció a renunció a a petróleos de Venezuela renunció en el acto y yo mi fuente me decían que estaba preso en una casa que lo tenían detenido no preso porque para tener preso a alguien tiene que haber un mecanismo un procedimiento que es la presentación después de 48 horas de ser detenido por lo tanto él no estaba preso estaba digamos bajo pudiéramos decir secuestrado o invitado a permanecer en una casa ¿cómo lo ponemos? no sabemos Arturo Eduardo Maxón voten por Manuel Rosales que es su única oportunidad para sacar a Maduro soy Selena y mentira tanto no haya unidad un candidato Maduro seis años más rey Bertomar este es el momento tengo más fe que nunca hay que bajar la guardia todos a votar por cierto ayer decía Indira Urbaneja que de verdad se le pasa la mano que Maduro subió cinco puntos ayer como si el país le creyera que lo de el AISAMI fue una presentación sorpresiva dice Luis Florido le advirtió a Maduro que si Manuel Rosales es el candidato de la plataforma monetaria va a ser derrotado por él en las presidenciales es parte del juego político de Maduro tratar de hacer ver que está impulsando la candidatura de Manuel Rosales porque Manuel Rosales Nicolás Maduro decía en su programa Maduro Manuelito no vais a renunciar quedate participa en la elección pero Luis Florido es militante del nuevo tiempo no sé si es miembro de la dirección nacional a ver Alex Faría en mi opinión Manu ni siquiera vos tenéis bueno esto no sé a qué se refiere porque yo no he dicho nada María Corina se va en la boleta no sean tercos no va en la boleta no sean tercos dice Arturo Eduardo Alex Faría te postulaste tú solito papá Juan Carlos si crees que tú que te den una oportunidad como alcalde de Maracaibo pregunta soy Selena yo creo que esto es muy prematuro todavía esto es muy prematuro de estas cosas no tiene sentido hablar eso es meter elementos corresponden a la discusión actual si gana la oposición el que gane va a ser el gran elector y va a poner la mayoría de los gobernadores y alcaldes si pierde la oposición van a quedar vivos los buenos gobernadores y los buenos alcaldes y los que tengan liderazgo propio pero los partidos van a llevar va a suceder lo que llaman la hamaca psicológica la gente se va a deprimir que vamos a ganar muy poquitas gobernaciones y alcaldías solamente vamos a ganar donde tengamos líderes reconocidos por la gente que la gente vaya a votar por ellos no porque porque vaya a cambiar el país porque el país quedó nuevamente en manos de Maduro así pues que por lo tanto es muy prematuro estas cosas es muy muy prematuro tercos no necios falta de visión y el objetivo es sacar al régimen eso debería ser la prioridad sacar a este gobierno dice Alex Faria Arturo Eduardo Maxson ese Alex debe tener claro el objetivo Enrique saludos Juan Carlos bendición feliz día gracias Julián no se sorprendan si estos días sale Tarela y Sammy hablando mal de María Corina Machado Alex Faria si esfuerzo que necesita de una representación o de una abnegación personal de la señora Machado Troya Venezuela esperando lo que decida María Corina Maduro no pasa del 10% en ninguna encuesta soy Serena Juan Carlos es justo que tú seas bueno ella es fanática ella quiere que yo sea candidato a algo veo todavía tenemos una buena yo llevo las 52 me paso para la gente de YouTube hay 12 candidatos pero solo 2 creo que están capaces de ganarle a Maduro los demás son espías dice por acá esto lo dice Ali Ali dice los demás son espías vamos a ver mis queridos amigos me muevo rápidamente a el YouTube para saber qué está pensando nuestra gente bueno poniendo el caso Juan Carlos deberías tener una oportunidad en nuestra Maracaibo dice Alec Faría ayer vi un TikTok de Henry Ramírez con una camisa de un nuevo tiempo es verdad esto Juan Carlos si él se fue para el nuevo tiempo hace un buen rato tenemos una buena cantidad de personas en YouTube denle like suscríbanse denle a la campanita ayuden al programa si les gusta el programa ayúdenlo para que el programa llegue cada vez más lejos estoy esperando que descarguen los los el TikTok el YouTube ya descargó cada vez que ya me voy para el otro lado para la pantalla grande descarga a ver Laura Laura Menillo dice buena pregunta qué diría el contralor amoroso de Maduro Carlos Rincón buen día Juan Carlos este régimen cree que la gente es estúpida este argumento de ahí alzame está bueno para un episodio del programa cómico de Radio Rochera nos ven la cara de Foseta da coraje hola buen día chévere dice José Osorio Luis Sevil se robaron hasta lo que no había José Carraquero este gobierno está como el tipo mentiroso que decía tantas mentiras que terminó creyendo sus propias mentiras que dice por acá René Zuniaga y los carros importados financiados por Banca Amiga ¿quién los trae? no no los traen los 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 empresarios privados Banca Amiga solo es el financiador el financiador no sé quién los trae no no tengo no 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 tengo no 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 puedo decir nada sobre eso Flor María Pineda Montiel Juan Carlos pura cortina de distracción fíjate en los mensajes de hoy la mayoría son sobre el caso el Aysami o sea Bendaño Fernández ya dejaste de hablar de las dos Maricori ya te convenciste de que ni vamos bueno es que María Corina tiene una estrategia que es de bajo perfil ella decidió perdón bajar el perfil porque tiene una estrategia entonces no la puedo mencionar porque no es noticia no puedo hablar de alguien que no está en la noticia en este momento a ver Sebastián la verdad es tremenda fuente de información usa Fernández una prófuga de la justicia dice José Avendaño de cuál justicia José Miguel Urbana se pone le dice se pone un rache en la boca Santiago no entiendo hasta ayer cualquier cosa que hacía o decía el gobierno le preguntaban y dónde está el examen hoy el gobierno presenta el examen imputado y preso y también lo critican entonces bueno porque todo el mundo le va a hacer pagar al gobierno el costo político hermano el costo político de no haberlo presentado fue un costo político el costo político de haberlo presentado un año después es un costo político entonces la gente se lo va a criticar se lo va a criticar Luis Suárez Juan Carlos más allá de la amigüedad estratégica me parece que lo que hay es una improvisación fíjate como llegamos al 25 de marzo y hasta la unidad se rompió Corina y no iba y ellos lo sabían el 25 vuelvo a leer Luis Suárez Juan Carlos más allá de la amigüedad estratégica me parece que lo que hay es una improvisación fíjate como llegaron al 25 de marzo y hasta la unidad se rompió Corina y no iba y ellos lo sabían el 25 bueno la unidad solo se rompió con el caso de Rosales porque los demás partidos no le han dado apoyo a Rosales y se mantienen dentro de la plataforma unitaria o sea pudiéramos decir Luis el único que rompió la unidad porque Rosales pudo haber inscrito al señor al señor Edmundo Chirino y se inscribió él no sé por qué no inscribió Edmundo Chirino como tapa y después bueno pero él también tenía en mente ser candidato a ver José Vendaño Fernández debe ponerle una vela todos los días a los santos para que María Corina sea candidata pero esa vela se acaba y lo único es verdad es que no va los que defienden a los corruptos son cómplices y peores que ellos Luis Suárez el único momentum de presión internacional de peso que queda es el 18 de abril cuando vencen las licencias si no aprovechamos que coincide con el lazo de sustitución del 15 al 20 ayer veía Luis un análisis internacional que dice que no hay modo de que Estados Unidos suspenda vuelva a colocar o elimine las licencias que quizás puede hacer algunos cambios cosméticos pero no va a cerrar el chorro petrolero que les está llegando a él llegaremos al 20 sin sustituto José Abendaño estos opositores son tan básicos vivían preguntando dónde estaba el AISAMI ahí lo tienen preso y ahora no les gusta se ríe José Abendaño Fernández como abogado debe saber que el único documento válido para el exequivo es el acuerdo firmado de Ginebra claro que yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo pero no entiendo la pregunta claro que sé que el acuerdo de Ginebra es el documento que rompió con el laudo arbitral de París donde los países que votaron a favor de Goián en el laudo arbitral de París reconocieron que hubo errores de procedimiento y que eso estaba manipulado entonces nos quedó Ginebra pero Ginebra fue ahora a dentro de los documentos de las 14 cajas esas o de las 20 cajas fue Ginebra también fue a la Corte Internacional de Justicia José Osorio solo para dar contexto esto es lo que puede a mi parecer es lavar un poco la cara del chavismo y prender el ventilador entre Venezuela y Estados Unidos a los socios indispensables para mover bienes y capital José Abendaño Fernández debe buscar otras noticias relevantes al caso de las dos Cori es caso juzgado Santiago Weather la soberbia y la arrogancia de Maricori no le permite apoyar a Rosales y a ninguno que ella escoja pero tranquilo seis años pasan rápido y se ríe Joris Javier saludos desde Bogotá lo de Aysami es un pote de humo Douglas Carrillo buenos días Juan Carlos yo no me creo nada de eso no se ven ni golpeados ni torturados están fresquitos no a eso no los tocan Santiago Weather José no sé hasta cuándo van a seguir engañando a la gente con el tema de Maricori José Abendaño Fede Cámara sigue con sus mentiras es falso que eliminando la retroactividad de las prestaciones sociales aumentarían los sueldos ya cuando pecó lo hizo el gobierno y de Caldera y no hubo aumentos ahora pagar liquidaciones justas es injusto y como si se podía antes eran otras condiciones económicas pero la condición la prestación a ver la liquidación justa no necesariamente es la del último salario yo creo que hacerle los apartados al trabajador y pagarle su liquidación con el dinero que tiene en el banco y los intereses que ha ganado en el banco me parece que eso es como lo justo para todos pero el último salario es pega duro a mí que me toca contratar gente cuando llega la liquidación de alguien y se lo tienes que liquidar con el último salario vamos a ver cuánto calculen eso a ver cuánto no hay modo de calcular lo previo entonces nunca una empresa sabe cuánto vale un trabajador cuánto le va a costar un trabajador eso no ayuda mucho a que aumente la capacidad de contratación a ver José Abendaño Fernández no sabes nada de economía por lógica cuando existen más ingresos el Estado tiene capacidad de aumentar los sueldos es algo básico camarada yo no soy bueno camarada es amigo bueno Elizabeth Mercado Dios te bendiga Juan Carlos gracias vamos a ver la hora ya tengo una hora al aire leo un mensaje más de Arafel el que sí sabía de economía era la ISAM 23 mil millones rapidísimo sin joderse de a mucho salió sin braga y esposado los árabes ya chillaron porque el acuerdo era cero esposas Fander me dice para ti todas las cagadas que hacen las machadas son estratégicas ayer voy a leer dos más ya esto lo leí así será la presión que les tiene María Corina que no hayan que inventar debemos formar tomar nuestro territorio dice el poli soy Selena pero no nos dejarán ser candidatos y no el PSU sino su sino su propia gente Ali no debe confiar el chavismo en la oposición son una puñalada trapera los invito para que nos veamos mis queridos amigos al mediodía a las 12 y 30 del mediodía en el canal 11 del Zulia también en Luz la 102.9 FM también en Florida Estéreo allí vamos a estar y en todas nuestras redes sociales en todas nuestras redes sociales a las 12 y 30 ahí voy a estar con todos ustedes con las entrevistas porque ese es un programa de entrevistas buenos días que el buen señor los bendiga a todos se les aprecia ¿no? ¿no?